que tal muy buenas mi gente linda y hermosa de youtube les soy la bienvenida a nuestro canal una vez más y si aún no se han suscrito suscríbase que es completamente gratis activen la campanita de notificaciones y así por supuesto forman parte de esta linda y hermosa familia de bobby tv que apenas empieza mis amores sin lugar a dudas hoy con una noticia sumamente triste que a pesar de hace pocas horas de que se dio a conocer tiene el mundo sumamente lleno de luto y es que se trata de la muerte del lastro del fútbol diego maradona quien murió tras sufrir de un paro cardiorespiratorio en el barrio san andrés donde había sido instalado días atrás luego de la operación en la cabeza a la cual fue sometido por un hematoma subdural según familias y allegados maradona falleció cerca del mediodía luego de que los médicos que lo asistieron intentaran reanimarlo sin tener ningún éxito cabe destacar que en noviembre fue operado por un cuájulo en la cabeza wow sumamente triste por otro lado mis amores cabe destacar que grandes figuras del espectáculo han escrito y han dejado saber y expresar su dolor en las redes sociales tal es el caso de cristiano ronaldo quien compartió unas frases que dice hoy renuncia un amigo y el mundo se despide de un genio eterno uno de los mejores de todo un mago inigualable se va demasiado pronto pero deja un legado sin límites y un vacío que jamás se llenará descansa en paz crack nunca te olvidarán también jay valvin sebastián yatra expresaron su dolor en las redes sociales y valvin escribiendo descansa en paz y sebas dijo te vamos a extrañar diego también maluma dejó saber lo mucho que le duele esta noticia diciendo se nos fue lo más grande que ha tenido el fútbol diego te vamos a extrañar por montones fuerza a su familia también mau y ricky diciendo que la familia montaner está en luto por esta muerte por otro lado mis amores el presidente de argentina declaró tres días de duelo es que esta noticia realmente ha tenido el mundo sumamente conmocionado déjenme saber sus opiniones en la caja de comentarios el mundo entero está de luto de mi parte eso ha sido todo por ahora recuerden suscribirse que es completamente gratis un abrazo y los veo en el próximo vídeo chao chau